La Fiesta de la Fiesta ¿Ven esa mierda? Putos nazis Ojalá todos ardan en el infierno ¡Dese vuelta! ¡Manos arriba! No hagas nada estúpido Los oí a kilómetros Sin ofender de querer hacerles daño Ya estarían muertos ¿Qué tal si empezamos con quién carajo eres tú? ¿Y qué mierda haces aquí? Calma Somos del mismo bando Soy el Capitán Butcher de la D.O.E Bueno, Capitán Retirado hoy en día Estuve al mando de la D.O.E en la guerra ¿Han oído hablar de La Vanguardia? Yo creé La Vanguardia Y todos los demás Eran tiempos más sencillos Pero el trabajo nunca se acaba No conseguiríamos la victoria Hasta que acabáramos con todos Tras Berlín Dimos caza a las ratas Que se escondieron a lo largo del mundo Y todo empezó En el Pacífico Dimos caza a la D.O.E Gracias por ver el video.